Música Estamos aquí en el evento, el gran evento de New York, el Supplier's Day. Un evento donde traen todas las novedades y las innovaciones las mejores empresas del mercado. Así que acompáñennos a ver qué innovaciones tenemos para hoy. Vamos. Las innovaciones que estamos presentando en el evento estos dos días son, por una parte, un sustituto de la silicona D5, del ciclopentasiloxano. Un sustituto totalmente natural, biodegradable, que ha sido testado en diferentes aplicaciones, desde cuidado facial hasta cuidado corporal, incluso para temas de make-up. Con excelentes resultados y tenemos un montón de prototipos y formulaciones donde los clientes pueden percibir que a nivel de sensorialidad es comparable con el D5. Y a nivel de eficacia, pues tenemos todos los datos que soportan esta parte. Además de este ingrediente, ha sido galardonado en el pasado in Cosmetics en Barcelona, en la sección de make-up. Así que estamos muy contentos por esta innovación. Adicionalmente a esto, estamos presentando un péptido, Argirelin Youth. Este es un péptido que forma parte de la familia de Argirelina, que es muy reconocida en el sector cosmético. Y aquí la innovación que estamos presentando es que con esta versión se pueden formular en versiones o en formulaciones con contenido de base aceite. Cosa que el anterior, pues era más challenging. Se ha testado en pieles asiáticas, en pieles caucásicas, en edades más jóvenes y en formulaciones también como tipo make-up o foundation. Entonces, es una innovación que estamos aportando en este evento. Además de estas dos, por supuesto, productos que hemos lanzado recientemente, que abordan todos los temas de sostenibilidad, naturalidad, que son tan importantes hoy en día en nuestro sector. La verdad que son muy fáciles de formular. Además, Lubrizol es reconocido por su expertise en la formulación. Por tanto, cualquier potencial reto a nivel formulación que el cliente pueda tener, nuestro equipo técnico puede dar los soportes. ¡Venga! Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran convicción. ¡Tienes! ¡Tienes!